Domingo 16 de septiembre, militantes del señor en concierto, escenario galerías 360, Celines Díaz, artista invitada y muchas sorpresas más. Es más, voy a decir una de las sorpresas ahora mismo, porque no cogemos esa como dicen. Tendremos el Santísimo Expuesto y Momento de Adoración dirigido por nuestro queridísimo Farai José. Una de las sorpresitas que vamos a ver allá, así que no te puedes perder lo que es este gran concierto, militantes del señor, domingo 16 de septiembre, escenario galerías 360, Celines Díaz, artista invitada. Así que ya tú sabes, un solo toque de queda. Vamos a adorar a nuestro señor Jesucristo y ayudar al necesitado. Sábado 16 de septiembre, escenario galerías 360, militante en concierto. Retornamos a la realidad, como dicen, porque eso es un sueño, que se hará realidad el 16. Familia, ahora vamos a desglosar este tema. María como modelo de la vida de un cristiano. Acompaña nuestro querido hermano Feral Vásquez, Giovanni Caraguinkel, María, Berto y Carolina. ¿Me equivoqué? ¿Puedo decir usted su nombre? Bendiciones, mi nombre es Adalpiluna, pertenezco a DMV de la parroquia Santa Rosa de Lima, San Francisco de Macorista. Genial, usted viene de lejos. Sí, de lejos. Eso. Mi nombre es Gianmarco Pumaroli, soy parte de los movimientos Pro Vida en República Dominicana. Genial, qué bueno. Pase bronca, a ustedes le pasaron, pa' eso también. Hola, mi nombre es Yulisa Mercedes y pertenezco a la parroquia San José Obrero en el Ensancho Osama. Eso es, qué chévere, qué chévere que podemos venir de lejos y aún así hablar de lo mismo. Qué bien. Familia, no se olviden que nosotros vamos a estar recibiendo llamadas al 809-685-4100. Usted verá, usted verá que el teléfono va a aparecer ahí ahora mismo. Míralo ahí. Ay, ay, ay. Dios, un tipo chévere. Miren cómo él me ayuda que eso pasa. Es 809-685-4100. Comunícate con nosotros. Giovanni, háblame porque tú estabas diciendo algo detrás de cámara. No. Desglózalo ahora. Miren, este modelo, ¿cómo es que nosotros decimos aquí? Guapa. ¿Cuánto dices? Ese guapo. Sí, es verdad. Porque la ley decía, ustedes saben, en la cultura judía se pactaban los matrimonios entre los padres y había todo un proceso que duraba un año. Sí, sí, sí. Entonces, se hacía el matrimonio, pero no los desposorios finales. Sí. Y no vivían juntos, sino que se firmaba como el matrimonio. Y luego de un año, ¿qué hacía el hombre? Se iba a construir la casa de la nueva familia. Y durante ese proceso, se iban haciendo las tratativas y preparando la gran fiesta. La ley decía... Que para aquel entonces, la boda no era un solo día. No, no, era un año. Era un año o más. Según esas tratativas. Giovanni, espérate que tenemos hasta una llamadita. Pásalo ahí. Bendiciones buenas. Buenas noches, Giovanni. Hermana, nombre, ¿y de dónde nos llama? Victoria Vierde, la parroquia, el buen pastor. Eso es. Gracias, manita, por estar con nosotros. En base a lo que estamos hablando, hermanita, ¿qué tiene que aportar? Oh, María modelo, modelo. María fue modelo siempre. Porque fue una mujer, como dicen algunos, pero fue una mujer sin mancha. Sí, sí, no fue de alma, no. No, fue sin mancha. Ella fue una virgen pura siempre. Amén, amén. Ya tú sabes, mi amor, muchas bendiciones. Un fuerte abrazo. Ema, ¿dónde que usted vive? Que yo soy así. Yo vivo en la Roberto Patoriza, frente a la planta de gas. Amén, amén. Manita, nosotros tenemos un concierto el 16 de septiembre. ¿Usted se atreve ir para allá? Ya lo estoy oyendo acá a ustedes. Amén. Manita, tiene dos boletas. Anótenme. Producción, el nombre y la cédula de la hermana. Que le vamos a dar sus dos boletas para que usted vaya con su hijo, su hija, su esposo. Ay, qué bueno, gloria a Dios. Ya usted, papá Dios, bueno. Y nosotros somos así de chéveres. Esto no es de los militantes. ¿Qué es lo que pasa? Si usted es una militante. Eso es. Ya usted se ha producido. Dios nunca falla. El Señor nunca le falla a nadie. Amén. Ya usted sabe, se va a gozar. Con nosotros el 16. Ya usted sabe. Producción se va a quedar con sus datos. Giovanni. Mira, en ese proceso, en lo que se preparaban para el matrimonio, no tenían un contacto carnal. Real. Pero la ley decía que si en ese trayecto lo hubiera. Oh, sí, sí, sí. Y si ella quedaba embarazada, ¿tú sabes lo que le tocaba? Por ley. Por ley. La enterraban. No, la apedreaban. Claro, pero la enterraban viva y a la cabeza le entraban a apedrar. O sea, para matar a apedrar. Pero eso era lo que decía la ley que tenía derecho el esposo. Sí. O sorpresa cuando es el ángel que a José le dice, que se entera, que está embarazada. Espérate. Que lo que está ahí, entonces, fíjate, solo se lo revela a José. A pocos hombres la Biblia le dice justos. A José de Egipto y a José de Nazaret. Justo. Porque era justo. Se ajustaba a los planes de Dios. Y le revela en un sueño. Oye, ¿tú sabes lo bueno que fuera que Dios te dé un sueño y te diga? A ver, quieto, Bobby, mira. Esta mujer, tranquilo. Pues eso hizo. Pero le tocaba a José apedrearla. Pero ella no dudó. Ella le dejó ese problema a Dios. Esto que tengo aquí, ella dijo. Señor, tú sabes. No, le dijo que sí, con todo lo que implicaba decir un sí, en medio de esa ley de a una jovencita de 15 años. Que ella sabía que le tocaba, ¿qué? A apedrearla, porque ella estaba desposada. Y ella aceptó el reto. Pero como dice la alta gracia, fue la gracia más alta. La gracia. Que Dios le mandó al emisario más grande que fue a Gabriel. El arcángel Gabriel. Por eso la Biblia cita que no fue un ángel, fue un arcángel. Un enviado mano derecha de Dios. A ella decirle, mire, tú una misión. Pero tan galante decirle, tú quieres. Y ella dice, quiero. Pero tú sabes que al decir sí lo que te toca, no tengo miedo. Esas son las actitudes que hay que tomar. Joani, tú eres de otro nivel, hermano. Tú tienes que estar casado con una mujer apellido Suazo. Ay, sí, a mucho orgullo. La capitana Laura Suazo. Qué bien, qué bien. Capitana. Manita. Suazo. No, la Suazo que está allá atrás. No, no, sí. Se la mija. Manita. Cada vez que yo tengo la oportunidad de ver una hermana que ha decidido entregarle su vida a Dios, como monja, ¿verdad? A un hermano que ha tomado la decisión de ser sacerdote. Pongo a María ahora, ¿eh? Personas que han dicho sí, sabiendo todo lo que ese asunto conlleva. Porque decir, mi hermana, mire cómo estamos nosotros. Que, o sea, tenemos un flow. Tenemos otro tipo de vestimenta. Ustedes dijeron no a todo eso por decirle sí a Dios. Le dijeron sí a Dios y no a todas las cosas del mundo. A ponernos un arete, a ponernos esto, a que vean mi pelo ahí al salón. O sea, dijeron no a muchas cosas. Pero nosotros vamos a decirle sí a esa llamadita que llegó ahora. Bendiciones buenas. Sí, buenas noches. Dios te bendiga más. Amén. Pero a ti que te bendiga dos veces más. Ay, amén, amén. Amén, amén. Gracias. Manita, cuéntame, en base a lo que estamos hablando. Pero antes de eso, dime tu nombre y de dónde nos llamas. Mi nombre es Arabegi Sánchez Luciano. ¿De dónde nos llamas, Arabegi? De aquí de La Esperanza, de la Autopista de San Isidro. Eso, la gente de Esperanza activos. Mire, nadie aplaudió conmigo. Diga Esperanza otra vez. Diga Esperanza. La Esperanza. Eso. Yo lo meto al medio a todos en vivo, tranquila. Marita, en base a esto que estamos hablando, ¿qué podrías aportar de esto, María, como modelo para la vida de un cristiano? Bueno, para mí, yo podría aportar mucho porque para mí María es algo grande. Yo la amo. Y ella es la discípula perfecta de Cristo. María es un ejemplo, un modelo a seguir para todos nosotros los cristianos. A pesar de lo que los hermanos separados hablan muy mal de ella, pero yo siempre... Oremos, oremos, tranquila. Oremos, no le pare. Yo la amo. La María para mí, ella es mi amiga, mi confidente, porque cuando tengo cualquier problema, cualquier situación, yo hablo con ella y me siento en paz. Amén. Para mí la tengo como mi madre, como mi segunda madre. Es que así que hay que tenerla, como una madre. Sí, yo la amo, de verdad que sí. Para mí ella es un ejemplo a seguir. Ojalá que para todos también ella sea su modelo, mujer de virtud. Una mujer excepcional, como nadie. Arabellis. La llaman perfecta. Arabellis. Diga. Me vas a llorar. De verdad. Ayúdame ahí, ayúdame ahí, que estoy... La gente me está viendo, tranquila. Arabellis. Dime. Vamos a premiarte. Sí. Soporta, hay un conciertico. Claro. Es más, mira, que yo soy un tipo bien. Vamos a ver, mira, aquí hay dos boletas. Sí. Esto es un concierto que está organizando la Juventud Mariana. Vicentina. Este concierto se llama Alabanzas 4K. Feral, anúnciame eso ahí, dale para allá, que tú eres mío. Este súper evento vas a poder disfrutarlo el sábado 22 de septiembre. Ahí van a estar los chicos de Alfareros, Enrique Félix, Selinés y el nuevo ministerio Juma con Cristo. Así que mucha música de Dios en alta definición. Así que tienes dos boletas acá, anoten el nombre en producción para que puedan disfrutar de Alabanzas 4K, un concierto de la Juventud Mariana Vicentina para poder recaudar fondos para la Jornada Mundial de la Juventud. Así que a disfrutar el sábado 22. Gracias, Félix. Manita, ya tú sabes, tiene que pasar por aquí a recoger tus dos boletitas, que eso está para usted, 22 de septiembre. Por Televida. Claro que sí, el canal de la familia. Ya tú sabes, pregunta que esto te lo dio el giroscopio. Gracias. Dos boletitas, producción, que me anote los datos. Mi hermano, usted tenía un aporte ahorita, que también lo dijo detrás de cámara, porque tú y Giovanni, yo no sé, detrás de cámara explotan así. Dale, dale. Fíjate, fíjate, todo lo que hemos hablado de María, lo que hemos escuchado, pero hay una parte muy importante y es que María es la fiel de Dios. Toda la travesía que María asumió al decir que sí. Tremendo, tremendo. Al decir que sí. Le va conectado. Definitivamente. Ese sí de María conllevó muchos riesgos, pero María se mantuvo fiel a ese sí, a su Dios. Así como fue perseguida María en aquel entonces, así mismo hoy nosotros somos perseguidos. Nuestra fe es perseguida por muchos intereses que atentan contra todo lo que defiende nuestra iglesia, todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y esa fidelidad de María, hoy, más que nunca, todo cristiano debe demostrarla y asumirla como un ejemplo, la fidelidad de María en medio del riesgo de la persecución. Guau, amén, mi hermano. Y mira, mira que bien. Jesús tuvo tres años de vida pública, ¿verdad? Tres años. Y tres años con quien vivió, treinta años con quien vivió. Ya, no hay que verlo. Era lo que decía ahorita. Con su madre. Con su madre. Dentro de la Biblia, o sea que no la plasma el libro, el libro sagrado, pero nosotros tenemos que entender. Pero otras sí las plasma. Si tú buscas la historia de David, un sacerdote osó tocar el arca de la alianza, Obededón, y hizo una ruta que fue entre Belén y Aincarém. Ese trayecto, ¿tú sabes qué es ese trayecto? ¿Quién los recorrió? María. María, cuando el ángel le dice, ve y contempla a tu prima Isabel, y ella salió de Belén a Aincarém, a la casa de Isabel. ¿Y qué llevaba María adentro? ¿Qué llevaba el arca? La palabra de Dios, las sagradas leyes. ¿Y qué llevaba María adentro? La nueva ley. Entonces hay una analogía que en la Sagrada Escritura tú las buscas, y lo estudian los biblistas. Le pueda preguntar a cualquiera de nuestros hermanos sacerdotes o biblistas, la hermana Ángela de la Universidad Católica, pregúntale que esas analogías ya la Biblia lo decía. ¿Hay una llamadita? Eso es para ti. Bendiciones buenas. Buenas. Sí, nombre, ¿de dónde nos llama? Estoy llamando desde Bellacolina, de Manos Guayabo. ¡Jesucristo! ¡Qué bien! ¡Wow! Tengo gente buena allá en Alto Nuevo. Vivo en Bellacolina, aquí en San Miguel, Manos Guayabo. Me llamo Reina. Vamos allá, Reina. En base a lo que estamos hablando, ¿qué aportes tiene? Mire, lo único que yo quisiera hacer es imitar un poco el modelo de María al servicio que ella hizo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Llamada importante! ¡Siga, siga, que me está emocionando! Después de ella está embarazada del Hijo de Dios, no le importa. Y sale a ayudar a su prima Isabel, a una loma a pie, que eso es lo que se ha perdido, ese modelo se ha perdido en la humanidad. Pero yo, eso es lo que quiero imitar, después de ella ser mi madre y somos todas sus hijos. Óyeme, óyeme. Manita, mire, nosotros somos así. Mire, de Manos Guayabo, a Galería 360, que allá que tenemos el concierto el 16, con un metro usted llega. ¿Usted se atreve ahí? Mire, usted no va a dar esa boleta a otro, porque ya yo y mi esposo somos dos personas que no podemos salir de noche. Poren por nosotros, tranquila, oye. Tranquila, no se preocupen. No, ese programa yo siempre lo veo, no hay problema. Y gracias por la boleta. Amén, que Dios me la bendiga mucho, manita. Y estamos a las órdenes. Este es su espacio, el girocopio. Gracias, gracias. Amén. Continúame, hermano. Espérate, espérate, espérate. Ya, continuamos. Otra cosa importante, en el momento de la verdad, como dicen, no se rajó. Se mandaron los 11 que quedaron, porque uno se colgó. Y ella quedó al pie de la cruz. Y quedó Juan, los 11, no, 10. Quedó Juan y ella. ¿Y por qué ya lo vieron mal? Juan quedó. Pero yo tengo una tesis que yo no sé si se presentan. Los otros 10, los otros 9 murieron mártires. Los otros apóstoles, todos murieron mártires, incluyendo Pedro. Menos Juan. Juan, ¿por qué? Porque tenía una misión, cuidar a su madre. He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Entonces, Juan no murió mártir porque Dios le encomendó cuidar a su madre. Hasta le dejó un cuidador. Y además, porque si no, no hubiera escrito el Apocalipsis. Cuando escribe el Apocalipsis, es de viejo. Si no, no hubiera cerrado ese sello de la Sagrada Escritura mostrándonos el futuro a lo que Dios no quería llevar. Pero también por cuidar a su madre. O sea, que ese es modelo de cuando lleguen a esas situaciones difíciles, ¿cómo se hace? Como María. Por eso en la película de Mel Gibson está genial cuando le dice, ves madre, que yo todo lo hago nuevo. Incluso esta manera de morir que el pueblo rechaza. Y ahí estaban todos esos rabiosos romanos. La Virgen pudo haber estado temblando, me van a matar. ¿Y qué hizo? Hasta que no se lo entregaron en sus manos. Y queda plasmada esa gran estatua que hace Miguel Ángel. Que si van a Roma, ven, que se le ven hasta las venas. Es que este hombre plasmó ese momento con la Virgen, con su hijo en sus manos. Que además le enseña al mundo cómo es la maternidad. Hasta el final, está una madre acompañando su hijo. Óyeme, Giovanni. Todo eso. Giovanni, eso está. Oye, contrátame. Eso está para hacer una pausa. La suaza me dio un par de trucos. Familia, vamos a una pausa. Que este asunto está bueno, 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 bueno. Bueno, no se muevan, que seguimos en este espacio, El Girosopio. La suaza me dio un par de trucos. La suaza me dio un par de trucos. Gracias por ver el video.